¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un pastel de zanahoria con su betún de queso crema. Es muy sencillo hacerlo y sale muy sabroso. Los ingredientes se los voy listando conforme los vamos utilizando y les van a aparecer aquí en letras blancas en la pantalla. Bueno, pues vamos a empezar la receta. Y vamos a utilizar harina de trigo de todo uso, polvo de hornear, bicarbonato, un poco de sal, canela molida y nuez moscada. También vamos a utilizar 4 huevos a temperatura ambiente, una taza de azúcar, media taza de azúcar morena o moscabado, una taza de aceite vegetal, yo estoy usando canola y un poco de vainilla. Y finalmente zanahoria rallada, piña picada muy finamente, es piña de lata. Y esto no nada más le va a dar sabor, pero va a hacer que el pastel no esté seco. Nuesen pedazos. Y por último, me han llegado muchas preguntas que qué tipo de cucharas uso para nuestras recetas. Estas son el tipo de cucharitas que uso. Son de medidas internacionales, estas son las tazas para medir sólidos y estas son las tazas para medir líquidos. Lo primero que vamos a hacer es incorporar el polvo de hornear y el bicarbonato dentro de la harina. Lo revolvemos y lo vamos a pasar por un colador para cernirlo. Y la razón por la que los cernimos es para deshacer todos los grumos. Listo. Agregamos también la sal, la canela, la nuez moscada y lo mezclamos bien. Y antes de empezar a batir el pastel, voy a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Yo estoy utilizando este tipo de batidora, pero pueden usar también su batidora de mano y este pastel es tan fácil que inclusive lo pueden hacer a mano. Agregamos al tazón los huevos y comenzamos por batirlos y después de un par de minutos, cuando los huevos ya esponjaron ligeramente, añadimos los dos tipos de azúcar y seguimos batiendo. Y finalmente empezamos a incorporar el aceite y la vainilla. Y después de tres o cuatro minutos, apagamos la batidora y vamos a incorporar todo lo demás. Vamos a incorporar la nuez dentro de la harina y lo vamos a revolver bien. Y esto ya lo he hecho con ustedes en varios de los pasteles. Esto se hace para que la nuez no se vaya hasta el fondo del pastel. Y empezamos a incorporar los sólidos dentro de los líquidos. Y finalmente, integramos la zanahoria y la piña y la piña. Y lo mezclamos. Y cuando finalmente queda todo incorporado, tengo preparados ya dos moldes. Son de 23 centímetros por 5 de profundidad o 9 por 2 pulgadas. Ya están completamente engrasados. Y además, en el fondo, les puse un papel para horno para evitar que se pegue el pastel. Vamos a dividir la mezcla entre ambos moldes. Y una vez que ya están listos, se van al horno. Han transcurrido 32 minutos. Vamos a hacer la prueba del palillo. Está limpio. También está limpio. Ya voy a sacar los pasteles. Y después de unos 15 minutos, vamos a sacar los pasteles a que se enfríen por completo. Vamos a separarlo. Y con otra rejilla nos ayudamos. ¿Ven? Ya ni siquiera salió el papel. Se quedó ahí pegado. Y sacamos el otro. Y ahora que ya salió el pastel del horno, vamos a dejar que se enfríe y vamos mientras a preparar el betún. Les enseño. Necesitamos azúcar glas que ya tengo previamente cernida. Una barra de mantequilla de 4 onzas o 113 gramos. Y dos quesos crema grandes. Un poco de vainilla. Y esto le va a dar también mucho sabor. La ralladura de un limón amarillo. Vamos a empezar por añadir al tazón de la batidora la mantequilla y el queso crema que ambos están a temperatura ambiente para que sea más fácil batirlos. Y vamos a cremarlos. Y después de varios minutos cuando ya quedaron bien batidos la mantequilla y el queso crema, vamos a empezar a añadir el azúcar glas que recuerden que ya estaba cernida. Y esto lo tenemos que hacer poco a poco y despacito para que no salpique por todas partes. Agregamos la última parte del azúcar y terminamos de batir. Y de vez en cuando bajen de las paredes del tazón el azúcar que se haya quedado pegada para que se incorpore a la mezcla. Ahora agregamos la vainilla y lo integramos. Y una vez fuera de la batidora es cuando me gusta a mí añadir la ralladura de limón porque tiende a quedarse pegada en las aspas. Y la integramos bien. Listo. ¿Vieron qué fácil? Y ahora sí. El pastel ya está totalmente frío. El betún ya está listo. Vamos a armar todo. Agregamos un poquito de betún al centro del platón donde vamos a colocar el pastel. Y esto es para que no se mueva el pastel al decorarlo. Colocamos nuestro pastel y empezamos a agregar betún. Ah, pero para que no se nos ensucie el platón colocamos unos pedazos de papel puede ser papel encerado o papel del horno y así nos queda mucho mejor. Ya. Listo. Y una vez que ya quedó colocamos el otro pastel. y continuamos. Y decoramos también los lados. Y una vez que ya está el betún a nosotros nos gusta decorarlo con nueces picadas. Removemos los papeles para poder llevarnos el pastel al refrigerador a que el betún se ponga un poco más sólido. Y ahora sí déjenme enseñarles cómo se ve el pastel por dentro. La primera rebanada no les tengo ni que platicar quién se la sirvió. Miren qué delicia. Miren qué suavecito y qué esponjado. Les había dicho que Janet es bien pastelera. Entonces creo que por elección popular me voy a despedir de ustedes porque ahorita sí con uno de sus pasteles favoritos está como Juan Orozco cuando como no conozco. Entonces creo que me toca a mí buen provecho. Gracias por estar con nosotros en esta. Nos veremos muy pronto en la próxima. Bendiciones mil para ustedes y sus familias. Buen provecho. Buen provecho. Ya hablaste. Ya hablaste. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.